Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo GEMEJUST con Susano Susano is back, madafakas Susano is back La han cambiado el 1, lo han puesto como estaba Ya lo vimos en las pad notes Quería que volviera Susano Y ha vuelto de nuevo, está aquí con nosotros A ver que tal Nadie quería que volviera, nadie lo quería Han puesto como estaba el 1 El daño lo han puesto, o sea sigue bajo Bueno y la ultima También la han reajustado Pero ya vuelve tío, ya vuelve, tiras el 1 rápido Por dios, si No parece que tengas 700 de ping Mientras juegas Susano, se agradece No, vuelvo a tener el mismo retraso de antes En verdad quita una mierda, 40 por golpe ¿Sabes? Quita poquísimo La perilla que has pillado poco Y es fuera de la primera cadena ya No tiene el 1 este tío Tampoco te flipes, Warchi no tengo nada más Que mierda equipo Pero es que pa' qué te va O sea, se tira el dash hacia allí tío No, hacia allí Ha fallado todas tío Y ha fallado El 100% de las cadenas tío Por cierto, el tabulador Y ese se ve diferente ahora, ¿no? Como más clarito Venga, vamos Tres Chulo de las tres A ver, ¿qué hacemos? ¿Madamos a ese tío o qué? Podríamos El cabra es todo duro, tío El cabra es un pesado de mierda Es una de las dos, o sea Vamos a Vamos a matarlo, vamos a matarlo, ¿eh? Pero qué mierda de equipo, tío Estoy muerto otra vez Pero deja de morir Digo, vamos a por ellos, tío Y os cagáis, tío Ya, pero no tengo ¿Te hemos dicho que no, cojones? Ya, pero yo he dicho que sí, tío Yo he dicho que sí Pues buena suerte, ¿no? Pues nada, he muerto y ya está, tío Bueno, bueno, vamos a calmarlo No, en serio No le quito el al cabra ese, tío Está con el vanguard Tienes que pegarle A ver, yo le he pegado también Pero vamos a pegarme Intentando deshacer el bufo Encima tienen el puto juguí de mierda Que hace polvo, tío Con los rebotes de mierda Buena cadena, que muera Vamos a fallar la segunda, eh Vamos a fallar la segunda ya, tío Vamos a fallar la segunda, tío Casi no hay quien mate a nadie, tío Bueno, lo bueno es que la gente Ha dejado el red, ¿no? Y se han ido Vaya Yo no sé si eso es muy bueno, tío Como en todo Lo engancho Si tienes algo de daño, tío Este no hace nada, tío ¿Qué es el que hace, tío? Se vaquea ¿Qué es el que vaqueando, tío? Dile quito un 30 por barrio ¿Qué es el que hace, tío? No, tío Le he portado el 3 y le he metido al 90 Exactamente ¡Ojo, cuidado! Viene el cabra, viene el cabra No, no viene Se quiere pirar Métale cadena, métale cadena No llego, no llego Lo engancho, lo engancho Lo engancho ahora con el 3 y el 2, ¿vale? Incluso bajo torre Prepárate ¿No queréis hacer el red? Bajo torre Sí, pues enganchalo directamente ¿Tiene bling? Buena, eh, buena Ese tiene bits Lo sé Coño, no he llegado por un pelo, tío ¡Engancho, lo engancho! ¡Soy muerto! Porque aquí ese tío Ha tirado salvation Muere, ¿no? Vale, buena Cuidado ahora con el bicho ese Con el slow Que flipas, han muerto, tío Ya ves, tío Me he quedado ortopédico No pensaba en ello, tío Sí, que ahora lo han mejorado Que es tope Madre mía Iperiano que viene a mi canal Que no lo traía, ¿verdad? Pues sí Hay tiempo ya que no Por Dios Mira el acné lo que se ha hecho, tío El casco de mierda Sí, sí Hombre, es que somos dos físicos, pues Oh, qué lejos Un montón de daño le hago 50 por músico Tío, yo no hago daño a nadie, tío Y encima es antiquético Que perilla depende del crítico, ¿sabes? No sé Pégale un poquillo Coño, han cambiado la interfaz de la Y De todo Ya te lo he dicho Del tabulador también Es más transparente Ah, lo de verdad No había dado cuenta Ese tío está bastante low Pero ¿Veo por él? Meto ulti Meto la ulti entera, ¿eh? Pensaba que era No sé por qué pensaba que era Le quito menos uno, tío Ya, yo también Claro, porque tiene 90 de armadura y el otro 0 No te jode Tiene sentido la cosa, ¿no? Ven aquí, tú, ven aquí No puedes hacer esto, ¿no? ¿Por qué has decidido coger una Jhinway cuando había cogido yo un Susano? Pues pasa lo que pasa Coge el Red Yo tengo el Blink Cago en todo, tío Cago en todo Estoy volviendo loco con Susano Esto no quita vida, tío Lo que el Blink en 10 Pero el David tiene que reventar No sé por qué no lo hace ¿Qué estoy reventando? Sí, está quitando más que nosotros, tío Estoy haciendo mucho mal Es el único que hace daño Mira, he enganchado alguno Te atraigo alguno Tengo Blink ulti, ya Van al Blue, van al Blue Vamos para allá Pero, ¿ya llegas? ¿Llegas, Perilla? ¿Dónde están? Están aquí Coge a todos Bueno, a todos de ellos, eh Al Hougie no, pero el demás sí He estado pesta mierda de ultiar al Hougie, tío Pues nada Yo me voy por aquí contigo ¿Te vas, Perilla? Tiene la ulti Está en la mierda, pero Me va a caer una bomba y me va a matar, tío Yo me piro Yo estoy muerto Joder Serio, tío Hougie ahora Se han pasado Yo ya lo dije ¿Pero cómo se han escapado, tío? O sea, yo a alguien le he metido cadena, ¿no? O le he metido al Cabra la cadena No sé a quién le han metido la cadena Pero, ¿qué más da? Si ha metido la ulti, el pavo ese No podíamos estar ahí debajo, tío Nada, ya, ya Ha metido ulti Cabra la cadena en Hougie, tío Y solo con la de Cabra la cadena no podía disparar ya Cuidado, Perilla Estoy muerto Uy, 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 estás bien Estás bien, ¿eh? Tío, esa ulti defensiva Hay que esperar un poco Y se ha cagado al pavo Yo creo que ya quito suficiente, ¿eh? ¿Sí? ¿Has fallado un poco? Muerto Sí, quito suficiente Bueno, quito suficiente a ese Porque los otros son totanque, ¿sabes? Bueno, ya os bajaremos Yo al acni le hago polvo El problema es que, claro Cabra que me para todo el rato, tío Le activo muy fácil La stack de la pasiva del 2 Y me mete el stun Hacia defensa, tío No, ya está Es que Susano ha vuelto, tío Es que Esto es lo que tiene sentido Susano Que en early no quite mucho con el 1 Porque no quite una puta mierda Pero que cuando vas cogiendo ítems y tal Pues va pillando daño, ¿sabes? Pero es que no Es que no tenía sentido Que fuera tan lento el 1 No puedo irme, ¿eh? Está Perilla ahí Madre mía Bueno, ulti de cabra Y dos bombas de ania Y me he comido, tío Está bien, eres totanque Tío, esto es ridículo Sí, lo coméis de defensa mágica Si no, no estaba muerto Ya, por lo tanto tanques, tío Tampoco hace mucho daño esta gente A ver, cabra ya sabes que hace mucho de por sí Pero porque Llevo aura mágica ya Estás hablando un poco Mira lo que le metió a ese, tío Perilla Perilla, he dicho Encima, tío Esta gente es counter de Perilla totalmente O sea Tienen anticríticos Y el Howie anticrítico De por sí, ¿sabes? Y el otro es como Hostia puta ¿Aquí alguien puede dar críticos? Yo estoy en la mierda, tío ¿Sabes qué me voy a comprar? ¿Pero por qué me has pillado aquí, güey, tío? El que es penetración directamente Yo voy ahora ya también a por la penetración Porque al Howie le hago polvo Si estoy aquí ¿Mueva ese, tío? Se ha pirado ¿Metes cadena? Si lo quieres, David ¿Metes cadena? Buena Y hago daño, ¿eh? Lo cojo, ¿eh? Y ya empiezo a hacer pupa de la buena Y he gastado bicho al Acne Ok ¿Ha traído al Acne? Está claro que ya ¿Está duro? Bien, bien Me está gustando este follow ¡Coño! No como al principio A ver, al principio Te has vuelto loquísimo, tío A ver, pero... Pues claro Porque soy Susano Yo cuando tengo Susano Me vuelvo loco, tío ¿No me conoces o qué? Yo creo que con cualquier pick Te vuelves loco Ya, pero Susano Puede volverte más loco todavía, tío Porque da gusto estar ahí Volverte loco y huir Lo que pasa es que el 1 Me tienta a pegar Como ahora pega Cuando tiras el tercero, ¿sabes? Ya, que primero Lo has tirado ahí ofensivo Y me quedo en plan Me tienta a pegar, tío Te tienta Susano quiere sangre, tío Quiere sangre Está claro Mira lo que me he pillado De tercero, tío Tomar porfus Me parece hasta bien, tío Sí, también de golpe Mira, tío ¿Tú más le pegáis? Ya está roto uno Ha roto un momento ¿Qué ha ido de esa mierda, tío? Puede salirme, tío ¿Por qué me lo pusean tanto, tío? ¿Qué pude? Yo creo que voy aguantando más Me voy a comprar la penetración a tope Está solo perilla Tengo un team 15 Voy a por ellos El joveno tiene bits Ok, guay Qué placer Qué burba, Susano Tío En verdad da un poco de asco Y a la vez placer, ¿sabes? Es una sensación un poco agridulce, ¿no? Es agridulce, tío Con lo contento que estaba yo ganando Solo a Juan y Freya en cada partida, tío Mira cómo le meto, por Dios Que lo cojo al Agni, ¿eh? Sí A ver, tira ulti Carga al otro también, creo Sí Pero es que ¿qué ha pasado? Me ha levantado algo, tío Me has tomeado el otro, no sé No lo sé Eso solo me encanta tu hermana, perilla ¡Lul! Dejar de hablar mierda Siempre, tío Si no hay hermanas por medio aquí, tío Esto Madre mía, tío Madre mía, el otro Pero yo solo quería hablar del Tongo De que mi hermana haya ganado un sorteo de Warchi Bueno, alguien que se llama la hermana de David Arnay Que no hay hermana, pero Dale, dale Le doy, le doy Tú estás muerto Yo me he ido, ¿eh? ¡Hasta polla! Ven pa' aquí, ven pa' aquí Perilla baitea, baitea Acércate, acércate O, te ha reventado la cara Perilla baiteando Pero ¿dónde está esta gente? Aquí Qué cabello rápido, ¿no? Sí Dios, voy a por ellos Vale Vale, yo no Estoy muerto, tío Puto slow Tío, hasta acá la torre de Warchi ¿Por qué él no pide esto? Pues porque yo no tengo un dash Para llegar hasta ahí como es, tío Pues tío, pues deberías Todo el mundo sabe que Ares Tienen que ponerle un dash, tío Para que esté totalmente roto Estaría bien, ¿sabes? La pasiva de sueno en Ares, tío Cada cadena que tiras Bueno, no, realmente eso ya pasa Corren más Me voy a pillar el doble aquí Digo, de todas formas Porque es en plan Simplemente lo que me va a hacer Me salto de un crítico de la hostia Al Agni, sí Bueno, al Joby, también El primero será fuerte Pero luego no más, tío Ya, absolutamente Ya, pero no sé Me parece un poco escaso Déjame el red, por favor Se va a quedar el cabra, ¿eh? Thanks Ya me está viendo el tonto El libre a muerte me va a hacer daño De la hostia, tío No puedo dejarlo Son dos ítems necesarios Oye, campeones Salid ahí atrás, ¿o qué, tío? Tengo poca vida Es que me guste, tío Me van a matar Si me tiro Se valiente, cojones Se valiente A ver Una cosa es ser valiente Y otra ser higgy ¿Ules? ¿Ules? ¿Ules, digo? ¿Ules, pelilla? ¿Ules? Ules Espera, estoy llegando Oh, no Me jodan Me le hacía el recto Le iba a hacer el recto A este pavo Me acaba de hundir, tío Está muerto Bueno, pitch Bueno, pitch Cago en la leche, tío Tío, esto tío lo mata Buah, es que si lo mataba Y a castañazo la metió No puedo llegar Dios, tío Le recteaba a ese pavo Maldita bomba de Agni Me ha dado, tío Justo Estaba recteado ya Beat the Hogi Agni ha muerto también Cabra ha muerto Está bien, dos por uno Llevo la build de daño loco, tío Voy a hacerme ahora un breastplate Bueno, es que tienen más resistencia mágica Me haré un... Un genji o algo ¿Un genji? ¿Eso lo han bufado? ¿No, el genji será? ¿Cuál es el que han bufado? Voy a hacer un spirit rope Eh, no, el otro raro El Onis, ¿no? El Onis Vale 1.900 Solo el Onis, eh Ya Ah, pero ahora Hostia ¿Qué pasa? Se han equivocado El Onis no da resistencia mágica Fíjate, fíjate En el ítem Se han echado A ver Se han equivocado Y le han dejado O sea, a lo mejor está solo mal en la descripción Pero... Pero sale sin resistencia, tío El Onis, el ítem de armadura rojo De resistencia mágica No da protecciones, ¿sabes? Es un select, tío ¿Tienes algo? Voy pa' allá, voy pa' allá No cae en este hombre, pero... No tiene bits Pero no tengo nada más Uy, tío de cabra Me están pegando los fotos, amigo No puedo seguirte Ok ¿Mata? Sí Yo estoy muerto seguramente, sí No puedo, es que no... Voy a tanquear Pero un hit como... Ya está, me ha matado el titán Me ha matado el titán Entre el Fenix y el titán Me han reventado Me ha desaparecido el buffo, tío Es que lo lazo, tío Lo miro y digo A ver cuánta resistencia daba Porque lo dije en el parche Y no sabía exactamente cuánto daba Si daba 60, si daba 80 No tenía ni idea, ¿sabes? Creo que daba 80 Y daba a tener 110 o algo así O 100 o un montón Daba un montón No, no, daba un montón, creo Bueno, sí, 60 hasta 105 quizá Yo creo que era 60 más 50 o algo así Sí, más 45, ¿no era? Ojo, 55 Puede que le han bajado la base Sí, 55 más 50 creo que era, sí Da igual El caso es que... Que no daba mucha Porque te lo cortaban bastante fácil, ¿sabes? Pero... ¿Le doy perilla? Pero no sé ¿Dónde vas warche? Estoy tentado aquí Estoy de camino Estoy de camino Voy a hacerme el reto primero Voy, voy, voy Sí, es muy fácil de dar el de Acme Por eso yo creo que es muy bueno Cuando dices voy y no te esperan Falla la bola Oh, qué skill Te voy a dar el stun Sí, básicamente El stun es gratis Y te asegura otra bola Ese stun Ya Vale, vale, vale Vamos al fire Háztelo tú, háztelo tú perilla No, no, no Limpio yo Ya está, se lo hace perilla tranquilamente Ok, yo aguanto ya estos ¡Oh! ¿Y el Acni? ¿Cómo voy a ir así la gente, cabrón? ¿Dónde está el Acni? Gu, 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 gu Es esa pira Tengo a los tres Lo que no sé quién pillo ¿El Hogi creo que era? No, el Hogi es el único que no ¿Cómo era ese tío también? ¿Lo enganchó? Muerto Estamos señores Vamos a tirar el Fénix Que aún no Hostia, sí, tío Digo, no hay Fénix Como no me está pegando Ah, vaya al perilla, tío Malísimo Lo saco fuera, lo saco fuera ¿Vale? Tengo en un segundo Vale, ya Ahí está ¿Estoy reflejando daño? Se ha explotado el pavo, tío ¡Susano is back, madafagas! ¡Susano is back! Ahí se termina la partida, ¿no? Pues sí ¡Gi-gi! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Susano is back! Yo tengo un 4-5 Si se creerá bueno por jugar 4-5-10 Pero me da igual, tío Susano is back, tío Las stats no importan Quiero ver el daño Porque me he vuelto loquísimo El daño lo has hecho un montón, tío Te has tirado ahí a fuente Pues sí, porque yo no he hecho una mierda A ver, quitar traigo Al que yo también quitaba poco Que tenían todo el mundo armadura a saco Mira, ¿ves? 15.000 No está mal, gg 15.000 de daño Warchi, David, ha periado ¡Oh, gg, Warchi, David! Eso le doy la perilla Eso le doy la perilla GG, señores GG Bueno Ya habéis visto Susano que está de vuelta Quería traerlo Próximamente caerá Kukulkan También en una justi y tal Porque queremos probar ese 80% de movement speed Y bueno, vamos al lío simplemente O sea, yo creo que ha estado bien la partida, ¿no? Ha sido interesante Susano is back Habrá quien esté contento Quien lo odie Pero ya habéis visto que Erli es muy malo Pero su late sigue siendo muy bueno Y muy malo relativo, ¿no? No tiene tanto daño como antes que tenía demasiado La han nerfeado y nerfeado Hasta ponerle un daño, yo creo, sensato Y ahora tiene un daño decente Pero no totalmente un balance Así que, ya sabéis, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Gemeyust Hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!